Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, saludamos esta COP16 para hacer la paz con la naturaleza. Porque la COP16... ¡Es la COP de la gente! Emocionante. Es muy chévere. Mucho arte, me he sentido muy segura. Tener la identidad, de amor, de paz. Ver la presencia de la diversidad cultural regional y nacional. Participando de una forma tan activa. Ha sido como el espacio más grande que se ha podido presentar a nivel de Cali y a nivel de Colombia. Me ayudó a acercarme a diferentes culturas que estaban en mi país. Eso es democratizar, porque eso es darle la oportunidad al pueblo. Ha sido una oportunidad muy hermosa de vivir la ciudad con otros ojos. Estamos visibilizando toda la problemática que tenemos con la biodiversidad. Sentimos que es un gran éxito. Nos sentimos muy afortunados de estar acá. Queremos agradecer en especial a la COP16 y al Ministerio de Cultura por invitarnos a participar en este concierto Paz con la naturaleza, un canto por la vida. Gracias, Pimp Cultura. Porque la belleza es biocultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!